Un timple es un instrumento, un instrumento de cinco cuerdas de origen canario y típico de las Islas Canarias, evidentemente. Me llamo Alberto Cárdenes y soy constructor de timples. Para que sea un timple tiene que reunir varios requisitos, entre ellos las dimensiones, las formas, la afinación, el sonido. Tiene un sonido muy agudo, dependiendo del tipo de instrumento, por ejemplo las agrupaciones folclóricas. Se busca un timple que tenga un sonido bastante agudo, bastante chillón o estridente. Y sin embargo, ya luego para los músicos actuales, buscan otro sonido con más cuerpo, más equilibrado y más agradable al oído. Las partes del timple empezamos por la parte alta, aquí tenemos lo que es la pala, que es este trocito de madera. Y sobre ella tenemos incrustados los clavijeros, que antiguamente también se hacían de madera, de ébano o de hueso de ballena o de lo que tuvieran a mano. Luego tenemos el mango, el mástil por la parte delantera, donde están incrustados los trastes. Ya luego viene lo que es la caja armónica, que está compuesta por la tapa, que es la parte superior o la parte delantera, donde tenemos la boca, la roseta y el puente, donde están atadas las cuerdas. Y ya luego la lateral, que son los aros. Y el fondo, donde se ve la joroba característica y que diferencia al timple de otros instrumentos de ese tamaño. Es la identidad de nuestro folclore, es la identidad de nuestro pueblo. Puedes estar oyendo una folía y si no hay un timple, tienes que ser un erudito del folclore para saber que es una folía, que es una malagueña. Desde el momento que oyes un timple, dices, coño, esa es mi música.